El secretario de gobierno departamental se desplazó hasta el municipio de Tame donde se reunió con el personero y las autoridades de esta municipalidad con el fin de tratar el tema del corredor humanitario para migrantes. Es un trabajo o fue un trabajo la jornada del día ayer muy efectiva y productiva, también estuvimos reunidos con el secretario de gobierno del municipio de Tame, el doctor Luis Granado y con el personero municipal de dicha ciudad en el cual debatimos el tema y los retos que nos ha traído el COVID por ser un departamento fronterizo y línea de paso humanitario para los migrantes venezolanos que están retornando a su país y hablábamos de que es un reto que no estábamos preparados para asumir pero que lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad y profesionalismo del caso. Según el secretario de gobierno y seguridad ciudadana del departamento de Arauca, Merardo Tobar, se logró gestionar tres buses para transportar a los migrantes desde Puente San Salvador hacia Arauca. La gobernación de Arauca en este momento está solucionando el tema del transporte de los migrantes que se encuentra en el puente San Salvador y es así que hemos conseguido donaciones a través de la DIAM para el tema del combustible de los buses y tenemos tres buses a disposición por parte, uno por parte de la alcaldía del municipio de Fortulo, uno por la parte de la alcaldía del municipio de Tame y un tercer bus que hemos logrado gestionar a través del SENA territorial Arauca. Es decir, que estamos trabajando todas las instituciones de la mano. Una vez más la gobernación de Arauca, nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo, sale al paso de las problemáticas que se presentan con cooperación, Carlos, es importante dejar claro, de todos los entes territoriales y que el departamento de Arauca sigue cumpliendo con sus obligaciones. Los migrantes que lleguen a la capital araucana son llevados de inmediato al puente internacional José Antonio Páez para que regresen a su país. Efectivamente es lo que le hemos pedido a nuestros departamentos vecinos que coordinen con la Oficina de Migración Colombia y con esta Secretaría de Gobierno Departamental para que le habilitemos el corredor humanitario y en el menor tiempo posible estén en su territorio venezolano. Por el momento se gestiona el combustible para los tres buses que transportarán a los migrantes hasta el puente internacional.